Estamos ahí, tarteando. Recabando información. Estoy preguntando ahí en diferentes unidades criminales. Bueno, está confirmado mañana, 15 de octubre a las 9 y media, se iniciará el juicio en contra de Paul Guaidat, en uno de los casos que impactó en el oeste de la provincia de La Rioja, luego de la muerte de Charlie Cordero Robles. Estoy en línea con María Cordero, hermana, para hablar un poquitito de las expectativas que tienen ellos. Hola María, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás, te está saludando. Buen día, Nicolás, para vos, para tu equipo y la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, María, como familia, ¿cómo están ustedes? ¿Qué expectativas tienen? Y bueno, como familia estamos transitando, digamos, estos días previos con mucha ansiedad, con muchas ganas de que llegue el día, que se realice, que comience el juicio, y bueno, tratando de estar tranquilos, no unidos, y con fe, con fe, esperanza de que finalmente Paul Guaidat sea juzgado por un tribunal. Y bueno, que no solo que inicie el juicio, sino también que se desarrolle, que no haya interrupciones, que no haya suspensiones. Así que esas básicamente son nuestras expectativas. Y bueno, que en definitiva Paul Guaidat sea condenado por homicidio simple, con dolo eventual, y que vaya a la cárcel. Lo que buscamos, chicos, porque realmente casi 10 años luchando y pidiendo justicia para que este hombre llegue a estar sentado frente a tribunales, es solamente porque queremos que vaya a la cárcel, que pague por el daño que hizo, que cometió. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Qué locura esperar tanto tiempo para que un caso llegue a juicio. Realmente, año 2015 fue, ¿no? Sí, en el 2015. En el 2015 son 9 años y 5 meses. Y la verdad que sí hubo muchas cuestiones para dilatar el proceso, falta de jueces, hace muy poco también un fiscal que también se inhibió. Entonces, mucho entorpecimiento, muchos obstáculos. Pero bueno, hemos logrado, junto con nuestros abogados, que ellos han estado al frente de esta lucha dentro del expediente, ¿no es cierto? Nosotros como familia hemos estado, sobre todo, visibilizando y luchando en las calles. Hemos realizado marchas, si ustedes recuerdan. Hemos hecho junta de firmas para llevar a la superintendencia del Tribunal Superior de Justicia para poner en conocimiento de las irregularidades que estábamos sufriendo. Y bueno, siempre con el apoyo de la gente, del pueblo de Chilecito, de La Rioja, de toda la provincia, de ustedes como medios de comunicación, que nos han dado una mano enorme para que esto se mantenga, ¿no? Porque yo creo que la idea era que prescriba, la idea era que nos cansemos y que abandonemos el proceso. Esa era la idea de que esto nunca ocurra, de que el juicio nunca se concrete. Y bueno, hasta la hora, casi la una, no nos han notificado nada contrario a que se realice el juicio mañana. O sea que estaría confirmado que mañana a las 9.30 darían inicio con las audiencias del juicio oral y público. Ojalá, ojalá, ojalá. También va a ser un mensaje, esto que vos decís me parece muy, pero muy importante. Va a ser un mensaje porque ustedes como familia han resistido mucho. Entiendo que hubo muchas intenciones de que esto se demore en el tiempo para prescribirlo. Y tengo, a ver, tengo la sensación, me imagino que a ustedes como familia les pasa lo mismo, que hubo mucho poder en el medio intentando que pase eso, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos convencidos. Mire, yo el otro día leía el expediente con las actuaciones iniciales, ¿no? Y veía los horarios. Y esto es lo que, pasado 10 años, yo lo supe desde un primo hermano, presentía, presentía como abogada, como hermana, y como familiar de Charlie que algo raro estaba pasando. Pero hoy, 10 años, casi 10 años después, me doy cuenta que era así, que fue así. Paul Guaidat estuvo detenido una hora y media desde que, desde el hecho, se lo llevan a la comisaría y estuvo una hora y media. Cuando nosotros, yo le gráfico esto nada más para que vea todo lo que ha pasado después con el resto del expediente. Cuando le logramos avisar a mi mamá, a mi mamá y a mi sobrina caen internadas ellas por una crisis de nervios en la guardia del hospital de Chilecito, y ya estaba Paul Guaidat ahí en la guardia, porque ya lo habían sacado de la comisaría diciendo que estaba con estrés postraumático, que necesitaba atención en la guardia. Lo llevan a la guardia y en la guardia estuvo preso mi sobrina, mi mamá, lo vieron en la guardia Paul Guaidat. Y yo estaba en la morgue y todavía no podía ver el cuerpo de mi hermano. Estaba en la morgue esperando ver el cadáver de mi hermano. Y a mi hermano me lo entregaron a las 11 y media de la mañana. Y hay que ver lo que estaba haciendo. Gracias.